¿Qué? ¿Sí? ¿Otra vez? Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día vamos a ir a pescar a Baños Taira. Para mí, por lo menos, va a ser la última pesca de la temporada, porque voy a cerrar la temporada en los Quimay, así que acá en el norte va a ser la última. Y ando con las visitas a los sospechosos de siempre, Cerón y Vilches. Y además se nos sumó hoy día una persona de Arrancagua, que es Milenca Yaconi. Nos vemos en el río. Eso. Este es el acuaducto de Conchi. Allá al frente está la pared que forma el tranque Conchi. Este tranque da agua a Calama. Detiene al río Loa, y el río Loa es el que se ve ahí abajo. Gracias a este tranque, con las lluvias del inverno boliviano, los dramas que tuvimos en Calama no pasaron a mayores. No podemos estar del otro lado. Antiguamente se podía circular por aquí, sin embargo, ya no está apto para vehículos. Y ahí al fondo pueden ver a San Pedro y San Pablo nevados. Lo siento, estoy perturbando a los animalitos. ¿Aquí? ¿Aquí amas? En esta pared en el sector de Baños Taira, que el otro día vine y no se los mostré, es donde están los animales grabados en la roca. Petroglifos. Cuando nos vayamos les voy a mostrar un pictograma. Mira, aquí tenemos otra fauna, sí, fauna autóctona. No, no, allá hay entusiasmo. No, no, allá hay entusiasmo. No, no, allá hay entusiasmo. Bueno, lo que me comprometí. mostrarles el astronauta no sé si se puede apreciar bien pero este, ahí está la cabeza tiene como unas antenas los brazos el cuerpo y finalmente las piernas y queda aquí al lado del río a ver si de ahí se ve mejor a ver si es que en la edición lo puedo marcar bien si es que no se ve bien lo voy a marcar bien para que lo puedan apreciar espero que les haya gustado el paseo si, nos gustó el paseo así que ya nos vamos despidiendo si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Ey!